El Científico Este es el Científico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó esta joda! ¡Mentira, seguimos! ¡Suscríbete al canal! 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 No te vuelvas por tu raudas No olvides que el año pasado Estábamos en una maldita cárcel ¿Recuerdas? No recuerdo Yo ya me olvidé Hay que ser feliz Tú ser feliz Yo quiero lo que me mereces Así que es lo que te mereces Mundo, chico Que nos caiga en el El científico